Antes de todo quería hablar sobre el partido hasta que, en fin, te va a aparecer en el campo. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué estuviste sintiendo en el partido? ¿Y por qué no conseguimos hacerlo? Obviamente feliz por poder sumar unos más minutos. Pero por la derrota en casa nunca es lindo perderlo. Pero, por supuesto, hemos tenido un gran fallecimiento y siempre es muy agradable para jugar estos campeones. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las chances de CSKA volver a la Copa de Rusia? A lo mejor terminar primero en el grupo y volver a repetir este éxito. Aún quedan muchos partidos en el grupo. Podemos mejorar, podemos tener esa cuota que nos falta de suerte para convertir. Y sin duda que estamos muy cerca de volver a ganar y volver a quedar primero en el grupo. Bueno, también hay muchos partidos en el grupo. Y esperamos que esta cuota, por lo que no es suficiente de suerte y de suerte, la que nos volverá. Y también, por supuesto, con un gran número de partidos en el grupo. Y también, por supuesto, con un montón de partidos en el grupo. No es triste que Medina se ha cambiado al directo de la Copa de Rusia. Sí, aún queda Víctor, que podemos compartir mate con Marte. Y no queda solo el todo. No queda solo. Y aún no queda. Y aún no queda. Y también hay Víctor Mendoza, que también también estamos bebiendo este mes. ¿Se escucha por Medina? ¿Lecho de Menos a Medina? Sí, era un compañero. Obviamente, cuando sea un compañero hay alguien que falta. Pero bueno, ahora llegaba un nuevo compañero del club a fichado. Así que hay que entrar al grupo y ver si le gusta el mate. Si, en verdad, por supuesto, es nuestro amigo y hombre ya está. Sin embargo, nos escuchamos. Lo muchas veces escuchamos y nos sufrim y en el problema. Nosotros desde aquí ingresamos a una oportunidad. Este año hasta de esta ocasión, entonces, lo que nos he comprobado. Si nosotros preguntamos, ¿qué es el mate? Y si, ¿qué es el mate? Y no nos dirá. ¿Y si el mate es otro mate? ¿Viste algún hombre probar unaquilla? ¿Viste algún tener tu sabalotas? ¿Viste algún día probar unaquilla en esa quinta? ¿Qué sentirte? Se escucha el mate? ¿Tú has visto cómo Zabalotna ha perdido su ocasión de gol y qué ha sentido en este momento cuando el delantero pierde esto? El delantero siempre está próximo a tener esas ocasiones, a veces que siempre ellos se quino, pero solo Antón va a dar vuelta rápido, porque un gran delantero va a poder marcar muy rápido. Antón va a ser un gran delantero, y yo creo que en este momento tendrán estos momentos, que va a ser fácil de realizarlo. Y, por lo tanto, ahora es importante, que va a volver a la página y seguir adelante, porque va a ser un gran delantero. ¿Qué va a la perspectiva? ¿Cómo se ve en el futuro? ¿Cómo se ve su futuro? Por el momento estoy aquí, con la cabeza puesta en cerca, tratando de hacer lo mejor que pueda, ganándome mis minutos y aprovechándolo dentro de la cancha. Yo estoy aquí, estoy totalmente enfocándolo en trabajo en CSKA, mi cabeza está aquí y no hay más que irme. Yo estoy totalmente intentando trabajar aquí, lidiarse por el lugar, tratando de ganar la concurrencia. Y espero que habrá tiempo para ganar en CSKA. ¿Tienes un deseo estar en el club y seguirme en este club en este club? Sí, claro, siempre tengo ganas de jugar aquí. Nunca puedo tener la oportunidad de jugar más de seis meses, aunque siempre las ganas tuvieron. Pero bueno, creo que el futuro lo va a entregar en algún momento. No, 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 no me hagas estar aquí en este club, porque siempre hubo los desvues. Pero ahora, claro, me gustaría que aquí hubiera quedarse en serio y no llegar a nada. No llegar a llegar a llegar y intentar связarse su futuro con CSKA. ¿Ceas tipo CSKA pueden verle el cuello del equipo? ¿Ceas tipo CSKA pueden verle dos grandes jugadores? Si, sabemos. Sabemos de los errores que han perdido los otros equipos, sabemos que podemos pelear de igual a igual. Vamos a intentar hasta la última jornada y vamos a trabajar para poder sacar esa ventaja que en otros años quizás no estaba. Hay un partido que no tiene que decir que han sido mejores que nosotros. Pero al final, el que hace más goles, ganan el partido y no hemos tenido esa suerte.